19 meses muy complicados. Vamos a cerrar bien, yo creo que, este fin de año. Desde ahorita nos tenemos que ver toda la cuestión de proveeduría, que es importante, inversión, generar empleos, tanto permanentes como temporales, y todo esto va a ayudar. Entonces, hay una gran expectativa de que sí será este buen fin y la fiesta de fieles difuntos y el fin de año, será una ayuda, un salvavidas para muchas empresas que seguramente van a repuntar sus ventas y tendrán algún remanente para pagar deudas, para empezar a ponerse al corriente en sus pagos, incluso de toda índole. Entonces, creemos que nos va a ayudar mucho y como lo mencionaba, la forma que nosotros como sector reactivamos la economía es precisamente eso. generando el virus y así lo haremos.